Hola que tal Bienvenidos a este video tutorial número 12 De la serie de video tutoriales Sobre la creación de un mini chat minimalista estilo Facebook y Gmail Les habla Oscar Gómez desde Colombia Bien Continuamos con nuestro mini chat Minimalista En el anterior Quedamos El que vamos a terminar de validar Perdón De ajustar acá un poco el CSS Este div Y de agregar unos cuantos detalles Por ejemplo Que nos enfoque En el momento en que hay un mensaje de error Nos enfoque en el input De error como tal Entonces en este caso Vamos a crear La nueva carpeta Copio esta misma La número 11 Y copio la 12 Con la que vamos a trabajar Aquí borraremos esto 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 Y esto Y abriremos los nuevos archivos Los primeros que van a ser Datos.php Datos.php Funciones Bueno acá pasa algo que no se porque me lo cambia Vamos a estilos Y abrimos este archivo Bien Lo primero será entonces Como les había dicho Vamos a cambiar El estilo A este mensaje Entonces Lo primero que vamos a hacer Es Cedip se llama Cedip se llama Se llama Se llama Se llama Se me olvidó Y ese es El de mensaje Si me lo recuerdo Tenemos por acá al final Se llama MensajeResp Cierto En este caso Debería ser De un color Pero el color Lo damos acá mejor Entonces Tenemos acá la función FormGeneric FormGeneric La función es jQuery.js Y vamos a hacer Algo Cuando es usado Registrado Ponemos por ejemplo Un font De color Creo que es El verde No recuerdo Cierto Nosotros podemos colocar Acá en esta parte De mostrar El mensaje Etiquetas HTML No hay problema Que tenia en cuenta De pronto El cierre De las mismas Cuando ya está registrado Por ejemplo Puede ser un color No sé Esto es un rojo Ah perdón Acá toca Ponerle el signo De número También Esto es un color rojo No tan fuerte Si Cerramos Este tag Esta etiqueta Correa y Mario También contendrá Va a ser rojo Cerramos esta etiqueta El password De hacer mínimo De seis dígitos También debe estar En el rojo Que sea como Un color rojo Lo identifica Como un error Los password No coinciden Igualmente Es rojo El único Verde Debería Siendo Solo el De usarlo Registrado satisfactoriamente Y aquí También ponemos Color rojo Listo Perdón Ah claro La barré Jeje Puse verde Y era rojo Y Era signo Besos Perdón Signo número Tomamos esto Ponemos rojo A todos Por este Y Listo Por esta parte Ya tenemos listo Ahora Esto es el estilo Del mensaje Ahora vamos a ponerle El foco Lo que les había dicho Acá tenemos Su suelo registrado Bueno Nos limpia todo Todo está bien Ahora Lo que haríamos será Si usuario Dispuesto Dos Usuario O correo Ya Registrado Entonces Debería Enfocarnos En el Input Usuario Rec Entonces Sería Focus Estoy muy seguro Si este Lo va a funcionar Por ejemplo Usuario Con correo De filtrados Cierto Bueno Luego lo miramos Si es el focus O cual es Entonces También podemos Aquí dice Correo invalido Entonces Simplemente Tomar este mismo Y enfocarlo Enfocarlo En si mismo Punto Focus Correo Rec Focus Punto Focus Acá El password De hacer El mínimo De seis Dígitos Entonces Tomamos Este mismo Y le ponemos Una función Método JQuery O Método Javascript Focus Para que se enfoque Y también Acá Hacemos lo mismo Los password Le coinciden Pues el mismo Password También Lo va a servir Como foco Para que se ponga El Se enfoque O pase el cursor O ponga el cursor Sobre ese input Y ahora acá Y en todos los campos Pues que entonces Empiece El foco Que sea Al primer input Que es igual A Usuario Rec Cierto Listo Ahora vamos a probar Actualizamos A ver que pasa Que tenemos mal Y ya tenemos El primer Ah perdón Es que este es el once Este es el doce Listo Llene todos los campos Y nos envía el foco Entonces así es Que nos funciona El focus En jQuery Tenía dudas Porque yo no trabajo Ahora el focus Con Javascript puro Entonces no me acordaba Si era Similar Pero realmente Lo mismo Ya saben Punto Focus Y Ya nos muestra Mésaje Llene todos los campos Ahora Siguiremos Vamos a ver Oscarver Correo Arroba Hopmail.com Por ejemplo Vamos a probarlos todos Puestos 5 Dígitos Bueno Parece que Tenemos Mayday Tenemos un problema Grave Y es que No pasa Llene todos los campos Algo tenemos Mal Antes de cualquier Revisión Vamos a mirar Si realmente Están llegando Los datos Que son Si el Escribir Acá cualquier texto Realmente Está tomando JQuery Ese valor Si el Pasar Por parámetro Al llamar a la función Es el valor Que está pagando El correcto Entonces ponemos Un alert Por ejemplo Alerto 1 Vamos acá Actualizamos Y nos damos cuenta De que Si debemos registrar Aparecerá Un alert Indefinido Quiere decir Que no ha pasado Ningún parámetro Entonces El problema Radica En El llamado De la función En esta parte ¿Cierto? Donde Ponemos Los parámetros Asignando Los valores De cada input Cierto Y Acá tenemos El error O ponemos El signo Número Antes de El nombre Del ID Cierto Tampoco Acá Y tampoco Acá Ahora Si actualizamos Ya nos Aparecerá En blanco Y Llene Todos los campos Si tenemos Por ejemplo DDSS Por ejemplo Y Llene Todos los campos ¿Cierto? Entonces Recuerden Que la mejor manera Es Ir O Empezar El recorrido Total Del Recorrido De nuestro código En este caso Pues nos damos cuenta De que no llego Ningún valor De los parámetros Que pasamos Al llamar A función FOM Genérica Entonces Era porque faltaba El signo Número ¿Cierto? Bien Entonces Ahora Hagamos El ejemplo Acá Que por ejemplo Oscar Oscarver Q1 Bajo 22 Arroba Hotmail.com La contraseña En este caso Decimos registrar ¿Qué pasará? Bueno Tenemos Todavía Este código Lo tenemos Acá El alert Tenemos que quitarlo Que no nos estorbe Vamos acá arriba En nuestro código Y quitamos El alert Este es el alert Lo quitamos Otra vez Y vamos al navegador Actualizamos ¿Cierto? Ponemos Oscar Nuevamente De correo Como estamos trabajando Con Ajax No está imaginando El caché El Normalmente En el caché Los datos Que ingresamos En los Inputs ¿Cierto? Ingresamos Ahora La contraseña Tres dígitos Sigue hiciéndolo Llene todos los campos Otra vez Uno, dos, tres Acá Ahí se El pago De ser mínimo De seis dígitos Es emocionando Eso Tres, cuatro, cinco, seis ¿Cierto? Y acá vamos a ver ¿Qué dice? Llene todos los campos O sea Este Registrar Un saludo registrado Luego Todos los Los input Si vemos acá La base de datos Ah, perdón Se cerrolla la sesión ¿Me damos cuenta de que? No, al base no Vamos a revisar ahora Sabemos que El recorrido Bien Sabemos que ya Dice usuario registrado ¿Cuándo usuario registrado? Cuando acá nos dicen La respuesta Igual a uno Pero no nos muestra Ah, claro Nunca nos iba a insertar Porque comentamos También La consulta SQL Listo Ahora sí Si vamos otra vez Aquí Y ponemos por ejemplo Nuevamente Oscar Oscar Por ejemplo El correo La contraseña Ya sabemos que Estaba liando bien Bueno, acá debemos Borrar este texto Cierto Que borre Según el tiempo Pero bueno Registrar Y se ocurre La función La forma genérica Y eso Es porque Hay un error acá Nuestro archivo De datos.php ¿Cuál es el error? Vamos a ver Entonces Uno Dos Y todo Y fue cuando nosotros Les comentamos esto Si dan cuenta Entonces Acá es el error El error El error viene siendo Por acá No sé si se le desea Por esta variable Que concatenamos Aquí tenemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una cosa Inserir Usuarios Values Uno Dos Tres Cuatro Cinco O sea Usuario Passport El correo Revecemos Algo acá Usuario Pago Correo Y fecha Registro Usuario Pago Correo Y fecha Registro Que estaremos Haciendo mal ¿Qué estaremos Haciendo mal Nosotros A ver Si no es Now Vamos a ver Si pronto Es esto Que lo hubo Nuevamente Bueno Un lindo Error Solo más carga Que bien Conveniente Entonces Tendremos que verificar Cuál es El Bendito Error Que Nos Muestra Aquí Cierto Que es Justamente Si Descomentamos Si Descomentamos Esto Y así Me parece Vamos a ver Cuál es El Error Y Efectivamente Hay un error Si El error Es acá Si es acá En Una consulta Sino Aquí En Este Este Código Donde Hacemos Donde Convertimos Donde Encriptamos El código El código Perdón Le quitamos La Contraseña En De Tengo un problema Con la pantalla Perdón entonces porque un error acá era porque tenía un paréntesis de demás, por eso aparecía el error y así probamos actualizamos no ocurre ningún error si y efectivamente hay un error el error es acá si es acá en una consulta sino aquí en este suporte del código donde hacemos donde convertimos donde encriptamos el código el código perdón donde quitamos la la contraseña entonces tengo un problema ahí con la pantalla perdón entonces porque un error acá era porque tenía un paréntesis de demás por eso aparecía el error y así probamos actualizamos no ocurre ningún error si entonces lo que vamos a hacer ahora realmente pongamos un fade out para que tenemos rápido este video fade out 10.000 que demoré 10 segundos en ocultarse y al mismo tiempo al final de esto le iremos pondremos un css cierto como siempre que se aparezca nuevamente así que esté visible y este mismo lo ponemos a cada uno de estos al principio de esta manera si por alguna razón bueno tenemos un error como que es normal ver los errores en mi caso ahí dice mensaje error IQ display ya ya se entendía y la ventaja de tener la consola de errores desde que se dice el error sabemos dónde es esto ya es porque agregué una llave de más por accidente quitamos este quitamos este quitamos este quitamos este quitamos este y listo ahora hacemos el navegador y probamos listo entonces queremos registrar a otro usuario nuestro mensaje y se estará ocultando 10 segundos después y se ocultó se dan cuenta hicimos el registrar ya otra vez aparece el mensaje lleno de todos los campos cierto y adicionalmente a esto debemos debemos colocarle esto a todos esto mismo a todos que tenga ese desvanecimiento y listo de esta manera estamos por terminado el este video tutorial número 12 y terminamos la creación sin el funcionamiento de nuestro formulario de registro de nuestro minichat minimalista cierto ya estamos viendo aún más mejoras a nuestro minichat ya en los próximos video tutoriales vamos a agregar el logueo tanto de usuarios registrados como de usuarios anónimos cierto hay que aprovechar ya que son las 12 y 2 minutos hoy 24 de diciembre de 2011 ya hoy es 25 llaman los 12 y 2 pero los que vean este video tutorial ya realmente no lo alcance a publicar antes del 24 de diciembre pero igualmente cuando lo vean desearles una feliz navidad que ojalá le hayan pasado con sus familias y un próspero año 2012 para todos los usuarios de mi web y pues como siempre lo último será invitarlos a mi web OscarGonguez.net invitarlos a que se suscriban en Feedburner con su correo y que se suscriban al grupo de Google programando con su correo también y puedan digamos publicar sus preguntas sobre programación e igualmente ayudar a a las respuestas de algunos compañeros que estén publicando sus preguntas igualmente si ya se han realizado donaciones pueden regresarlo mediante Paypal y también via entidad y plata en Colombia y también pueden enviarme un mensaje en la sección contactenos y les enviaré los datos de cuenta bancaria donde puedan realizar sus donaciones si lo desean hacer también invitarlos como siempre al blog de Lupita la amiga Lupita aprendiendo programación .wordpress.com y al blog de el amigo Jonathan Morales blonder413.com como siempre les hablo Oscar Gómez desde Colombia .